Este sonido del manegra que ya se me olvidó, que te quedé de ver creo que la semana pasada, pero bueno, te lo voy a poner, pero antes voy a poner el temita para mi amigo, este, Víctor Estrella, y esto nos dice, y suena. Se llama la mujer. Para Víctor Estrella, dice así, aquí va. Ahí llegó la muñeca fea también, mi amigo Abraham Ramos, toda la gente de Santa Georgia, la gente de Sonido Almanegra, cómo no. No quiero nada contigo, ya es porque le estás fallando, mucho cuidado mi amigo. A la mujer, estando muy delicado, a la mujer, hay que ponerle cuidado. Si la notas muy tranquila, cuando no llegas temprano, no te duermas, mete mano, porque algo se está tramando. Dice el señor Poris, puede mandar un saludo para la señora Mabel Pérez y también para mi hermano Nelly Cortés, a donde quiera que estén, como las tengan. Sí, así de gacho, Conchita. Ahí está, para Mabel Pérez, también para Nelly Cortés, parte de la señora que no rompe un plato, según, según, Conchita Cortés, ahí le va. Y ya está, para Mabel Pérez, también para Nelly Cortés, ahí le va. Y ya está, para mi canalote, Fantoma. La muñeca fea, Víctor Estrella, Jolintzin. No te sorprendas, mi amigo, ni te va a perder la rola que quería, Sonido Almanegra. Llegó mi amigo de Juanito de Roma Cachonga. Digo, no quiero nada. La culpa la tiene usted, la culpa la tiene usted. Si te dicen que a la una, si aparece a las tres La culpa la tiene usted, la culpa la tiene usted Oiga mi amigo, ella es dulce si la quiere, por eso respétale La culpa la tiene usted, respétale La culpa la tiene usted Sentimientos, yo siempre te lo decía, así tú vas a perder a esa mujer Oye, recuerda que la mujer es lo más bello del mundo Sin duda, sin duda, mujer es lo más bello del mundo Ajá, sí, vámonos Si muchas veces has llegado, un tarde de madrugada No te trañes caballero, si la notas muy cambiada La culpa la tiene usted, la culpa la tiene usted Por no brindarle cariño, por no brindarle querer La culpa la tiene usted, la culpa la tiene usted Si a la mujer se te fue todo el mundo comenta lo mismo Porque te faltó caché La culpa la tiene usted, sinceramente La culpa la tiene usted Nunca, 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 nunca le diste ese trato Que merece una mujer Solo te ha dejado Arranca y vete a otro lado Si ella de ti no quiere saber La culpa la tiene usted Ahora, ahora, ahora es tarde porque le imploras La culpa la tiene usted Deja la vida en paz Porque tiene otro querer La culpa la tiene usted Ten cuidado, mucho cuidado mi amigo La culpa la tiene usted Ah, qué bonito tema Para mi amigo de Juanito de Rumba Que yo también para darle la bienvenida Ahora Ah, que nos pide Juanito de Rumba Cachanda sin pensarlo dos veces Gracias a todos Que nos pide Juanito de Rumba